Bueno, falta todavía saber cuál es la decisión del entrenador, está claro, como siempre, mi objetivo es estar disponible y lo estoy como cada semana, entonces la última palabra la tiene el entrenador, como siempre. Y sí, es un partido especial, es un partido que nos trae muchos recuerdos, es un partido que es muy importante para nosotros, es un partido de rivalidad directa, entonces, pues bueno, sí, es un partido que no es como cualquier otro. Bueno, pues en esa época estamos viviendo buenos momentos, lo que pasa que al final acabó como acabó y nos quedamos con lo bonito, lo bueno que al final conseguimos devolver la ilusión a muchísima gente, a toda una ciudad, fue un paso muy importante y quizá también gracias a ese momento podemos disfrutar ahora de estar en primera. Bueno, muchas, pero bueno, eso ya quedó en el pasado, ya no hay que darle vueltas, no sirve de nada, sí que es verdad que fue una jugada que podía haber cambiado muchas cosas, pero ya está, queda en el pasado y ya no sirve de nada darle muchas vueltas. Sí, por supuesto, nosotros vamos a ir a por los tres puntos, sí que es verdad que bueno, que nosotros siempre estamos dispuestos a ir a ganar a todos los campos, lo que pasa que hay campos mucho más complicados y este es uno de los campos complicados, pero aún así vamos a ir a por los tres puntos. Ganada, pues bueno, es un equipo que está luchando con nosotros, está un punto por delante nuestro y lógicamente para ellos es un partido también vital. El ganarnos a nosotros, pues sería muy importante para ellos por el hecho del gol a veras, nos deja cuatro puntos, pero bueno, nosotros vamos a por todas, como todos los partidos y vamos a intentar hacer las cosas bien, al margen de la rivalidad que hay entre los dos clubes, pues bueno, pues más que nada por la necesidad que tenemos los dos. Sí, puede ser, yo creo que sí, yo creo que bueno, desde aquel año pues hay una rivalidad, espero que sea muy deportiva y sí que es verdad que ellos nos van a recibir con muchas ganas, igual que nosotros vamos a ir con muchas ganas. Bueno, hubo cosas que se nos fueron de las manos a todos, ¿no? Un poco, pero lo importante es aprender de todo lo que sucedió, vamos a comportarnos como lo que somos, pues gente dedicada al deporte, a competir con deportividad y bueno, vamos, que es un partido de fútbol, tampoco es un combate de boxeo. Bueno, pues como he dicho antes, quizá todos tenemos que aprender de aquella época, de aquella eliminatoria, todos tenemos mucho que rectificar y nada, pues como he dicho antes, llevarlo todo al lugar deportivo, no podemos tampoco sacarlo de contexto y entender que es un deporte, que no hay más. Bueno, sucedieron muchas cosas, ¿no? Sucedieron muchas cosas en esa eliminatoria, en los partidos de liga, como has dicho antes, pero no solo por parte de ellos, también por nuestra parte, ¿no? No podemos ahora culpar solo a Granada, porque nosotros también, como he dicho antes, se nos fue un poco de las manos a ellos y a nosotros. Entonces, pues bueno, lo importante es corregir los errores, aprender de todo aquello y entender que, como he dicho antes, es un deporte, no hay más. Bueno, pues no sé, no sé si van a ir, la verdad que no lo sabemos todavía. Suelen acompañarme a muchos campos, muchos campos, bueno, pero no hay ningún problema. Yo, vamos, si ellos quieren ir por mí, vamos, no hay ningún problema. Sí, no, hombre, yo espero que haya, como he dicho antes, rivalidad, pero vamos, que no se nos escape de las manos ni a la afición del Elche ni a la de Granada. Es un partido de fútbol donde hay mucha rivalidad por el hecho de lo que sucedió, pero más por la situación en la tabla de los dos equipos. Entonces, no tiene por qué escaparse de las manos. Creo y espero que haya mucha deportividad por parte de las dos aficiones. No, no, no tiene por qué. Es que al final nosotros somos los que nos tenemos que encargar de no calentar esto. Nosotros tenemos que llevar esto al tema deportivo, es un partido de fútbol y cuando pase el partido olvidarnos del Granada y centrarnos en el siguiente partido. Y ya está, no hay más. Tenemos que transmitir eso a nuestra afición y dar ejemplo con todo el mensaje que estamos dando. Sí, 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 no, mira, de toda la plantilla que hay ahí, solo tres vivimos ese partido. Entonces, es algo de lo que no se habla en el vestuario. Se habla del partido, de la importancia que tiene el partido para nosotros, para nuestro objetivo y ya está, no hay más. Rivalidad, sí, hay rivalidad, pero como he dicho antes, hay más rivalidad por el tema de la clasificación de este año porque es importante para los dos equipos. Bueno, es difícil, es difícil. Como he comentado antes, es uno de los campos más difíciles, creo yo, porque la gente se anima mucho a su equipo allí, porque aprieta mucho, porque tienen un buen equipo y porque están muy necesitados, igual que nosotros. Por lo tanto, bueno, pues lo tenemos muy en cuenta. Para sacar el partido vamos a tener que darlo todo, todo lo que tenemos dentro. Bueno, yo siempre he dicho que mi objetivo es ir partido a partido, el estar disponible para entrenar todos los partidos y, bueno, y centrarme en el ahora. Luego, pues lo que pasa a final de temporada, pues todo se verá. Bueno, pues sí, llevamos toda la temporada fuera del descenso prácticamente y lo que tenemos que hacer estos últimos diez partidos, pues seguir en la misma línea, ser conscientes de que no va a ser fácil, que va a ser muy complicado, nos esperan seis partidos fuera de casa y en los que tenemos que darlo todo, todo. No podemos ahorrarnos ni siquiera un metro. Por lo tanto, bueno, pues somos optimistas porque siempre hay que trabajar con optimismo, pero somos realistas de la dificultad. Entonces, creo que eso nos ayudará para darlo todo y no relajarnos. Bueno, algo muy grande para todos nosotros. Es algo que llevamos muchos años esperando, pues el subir a primera y ahora, pues bueno, no queremos en la primera temporada volver a segunda división. Para todos es un éxito el mantener al equipo en primera división. Bueno, bien, estas cosas se tienen que aceptar, ¿no? Pues como decías, es una situación nueva para mí. Llevo muchos años de profesional y quizás la primera temporada en la que me encuentro en esta situación, pero bueno, que la tengo que aceptar, igual que todos mis compañeros que han estado en mi situación durante todos estos años, la han aceptado. Por lo tanto, no me queda otra que seguir trabajando, estar disponible para entrenar todas las semanas, estar en el mejor nivel posible por si tengo que salir o tengo que ser el recambio de cualquier jugador. Y bueno, pues bueno, lo que te decía, estar al 100% y aceptar la situación. Sí, yo me encuentro bien, me encuentro bien. Lógicamente, pues bueno, quizás el tema de no tener muchos minutos encima, pues bueno, a lo mejor no es lo ideal, pero bueno, que yo me encuentro muy bien. No, 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 no tenemos ninguna ansiedad. Simplemente, pues como te decía, ir partido a partido, ir con el optimismo y la convicción de que vamos a sacar los tres puntos, olvidándonos de las estadísticas, de todo lo que rodea a los números en el fútbol. Entonces, bueno, pues al final somos conscientes de que son 90 minutos, que podemos ganar perfectamente si hacemos las cosas bien y nada, y a salir el sábado a portadas. No, bueno, preocupación. Lo que comentaba antes, quedan 10 partidos, somos conscientes de la dificultad del calendario, somos conscientes de que va a ser difícil, la última recta todo el mundo aprieta y bueno, nosotros tenemos que dar el máximo de nosotros mismos. Somos, quizá lo que decía, pues si tuviésemos un calendario fácil, pues daría pie a relajación. De esta forma no vamos a tener nada de relajación y no vamos a regalar ni un metro. Muy bien.